Bueno, en nuestro país, lamentablemente, tiene lugares tan importantes, pero mayormente la más conocida es Machu Picchu. Piquillacta es la ciudadela que se encuentra dentro de la ciudadela, valga la redundancia, Machu Picchu en Cusco. Y donde se encuentra vestigios del hombre ayacuchano, de Piquimachán. Un momento oportuno para poder hacer un reclamo justo de que el hombre ayacuchano es netamente el hombre que marca la cultura y esas construcciones majestuosas que tiene Cusco nos pertenecen a los ayacuchanos.